El alcalde del Consejo Distrital de Florencia de Mora presentó la construcción de lo que será el Centro Hospitalario Municipal en su tercera etapa, que favorecerá a los moradores de la zona en sus diferentes servicios y especialidades. Con esta obra esperamos que el funcionamiento debe brindarse entre las 24 horas, tener médicos permanentes para que nuestra población pueda tener la seguridad de que venir a cualquier hora puede ser atendido. La obra, valorizada en más de 859 mil soles, ya superó el 50% de avance. En su interior acogerá 30 consultorios y se espera contar con la presencia de 26 médicos particulares. Los pacientes serán atendidos a mitad de precio. La idea es que los precios a tratar o a cobrar serían precios módicos y también dando preferencia al ciudadano florenciano en lo que es, por ejemplo, el servicio de ecografías, de análisis, de tomografía, equivalente a un 50%. Anteriormente, estos espacios fueron utilizados como cochera edil y ahora se convertirá en un nuevo centro de salud.